C&G Imports, su dealer amigo te invita a conocer a Maricela de Montecristo, ganadora de uno de los certámenes más importantes a nivel nacional. Los espero en C&G Imports para poderlos saludar, conocerlos, tomarnos muchas fotos. Además, se pueden ganar dinero en efectivo en el sorteo del Facebook Show Live. Sábado 14 de abril a las 11 de la mañana. Marca en tu calendario en las oficinas de C&G Imports en Arlington, Virginia. Gracias por ver el video.